Bueno, pues este jueves, este jueves no, el próximo jueves, dentro de ocho días, Ricardo Ortiz, alcalde de Irapuato, y bueno, como parte de ese ayuntamiento, rinden su primer informe de gobierno que ha pasado a lo largo de estos 11 meses, el primer periodo del cual tienes que informar. Ricardo, gracias por estar acá, bienvenido. Al contrario, Arnoldo, hace unos momentos platicaba con un amigo respecto del informe, le digo, oye, pues estoy invitando a mi primer informe. Me dicen, no, no, es tu primer informe, es el cuarto informe, en esencia, pues así es, pero de esta administración, sí, efectivamente, primer informe. Bueno, eso me da pauta para empezar la charla, o sea, ¿cómo encuentras a Irapuato? Tú lo gobernaste hace, ¿qué, 10 años? Un poquito más, un poquito más, hace 15 años, en el 2000, 2000, 2003. O sea, ¿cómo evolucionan nuestras urbes, los retos que tienen, la complejidad que han alcanzado, Ricardo? Creo que eres un buen termómetro para medir ambas épocas. Mira, sin duda alguna, hay evolución en muchos aspectos, pero también hay involución en algunos otros, ¿no? A mí me parece que Irapuato, como la segunda ciudad del Estado, pero además como una de las ciudades medias en el país, digamos, con un desarrollo interesante, pues es algo así como una especie de laboratorio urbanístico, social, de cómo puede crecer, para bien o para mal, una ciudad, ¿no? Las megalópolis que tenemos ya cometieron muchos errores, son las ciudades medias las que nos puedan opcionar nuevas cuestiones de organización urbana, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, creo que, por ejemplo, y esto es una apreciación muy personal, los planes de desarrollo de las ciudades, en este caso pequeñas y medias, deberían de buscar más socialización, más conocimiento público, estar más ante la opinión pública que en el escritorio de un planificador, ¿no? ¿Por qué razón? Tú conoces el tema, por tu carrera, ¿no? Eres arquitecto. Por mi carrera y porque además es un tema que a mí me apasiona muchísimo, el tema urbanístico. Irapuato no se queda atrás, se han hecho cosas positivas, se han hecho cosas negativas. En términos generales, creo que Irapuato todavía es una ciudad media controlable, una ciudad que ha crecido, sí mucho, que tenemos una buena cantidad de asentamientos irregulares, que son generalmente los que te ocasionan la mayor problemática en una ciudad. Servicios públicos que no se cuentan en un momento dado y que te heredan y que tú tienes que cumplir en un momento dado porque el ciudadano lo reclama. Nos tenemos cerca de 50 asentamientos irregulares. Una tendencia, digamos, de crecimiento hacia tal o cual zona, que desafortunadamente creo que ha sido cubierta correctamente. ¿Vialidades? Vialidades, creo que nos hacen falta ya en estos momentos una serie de vialidades importantes. Prácticamente la terminación del cuarto cinturón que se dará para el próximo año en una primera etapa, digamos, de ese cuarto cinturón porque todavía nos faltaría una buena parte hacia lo que es el oriente de la ciudad. Como cualquier otra ciudad también nos estamos llenando de autos. En Irapuato tenemos ya una cantidad superior a los 100 mil vehículos circulando constantemente y diariamente, lo cual pues ya nos ocasiona tiempos... Y tu centro histórico es un centro muy complicado. De retraso, sí, 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 en todos los aspectos. El centro histórico, como tú recordarás, pues desde hace muchos años, desde hace 15 años precisamente, iniciamos un proceso de regeneración, de rescate. Sin embargo, han pasado ya 15 años de eso y ya habíamos hablado de que era un proyecto de 25 años. Afortunadamente se ha venido más o menos desarrollando. Creo que nuestro centro histórico es hoy un centro bonito. Probablemente un poco inseguro porque está determinado como quizás la zona con mayor índice de delincuencia y ahí es donde estamos apretando mucho el centro histórico. Me preguntabas qué hay relación con esta administración y la anterior. Sin duda, la ciudad es mucho mayor, hay más habitantes. La parte de administración es la misma, Arnoldo. Yo te puedo decir, creo que ahora con un buen equipo de trabajo y teniendo bien claros los objetivos que te vas a atrasar para tres años... ¿No ha crecido la burocracia de aquella época ahora? Fíjate que ha crecido poco, sí, en realidad, proporcionalmente hablando, no ha sido tanto. Bueno, te diría, por ejemplo, que el caso de los policías, tengo los mismos que tenía hace 15 años. Pero eso sí no está bien, ¿no? No, 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 no hay más habitantes. Definitivamente, no. El tema de la inseguridad que mencionaban. Sí, en el tema de la inseguridad. Y ahorita precisamente... No estamos invirtiendo en eso, Ricardo. Ahora ya estamos invirtiéndolo. Sin embargo, el tema de seguridad, contrario a lo que mucha gente piensa, y yo lo he estado señalando todo el tiempo, creo que es un proceso en el que se tienen que sentar bases muy sólidas y luego viene una parte de corto, de largo y de mediano plazo. Nosotros estamos sentando bases. Primero, el tema más importante es seguridad, ¿no? Que llegamos, nos encontramos con los mismos elementos de policía, una policía realmente muy abandonada, un equipamiento totalmente deficiente. Ahora, afortunadamente, nos basamos en cuatro aspectos para ir mejorando seguridad. ¿Infiltrada, Ricardo? Afortunadamente no, hasta donde hemos podido detectar. Sí, con algunos brincos ahí de cierta corrupción que ya afortunadamente hemos ido desterrando. O sea, sería más incompetencia que otro tipo de problema. Sí, y muchas de las veces no puedes descartar también alguno que otro comandante por ahí, vinculado con algunos malosillos, ¿no? Que finalmente ya estos fueron sacados de la administración. Pero ahora lo que nosotros necesitamos es realmente profesionalizar nuestros cuerpos de seguridad. ¿En qué estamos, Arnoldo? Básicamente en cuatro cosas. Uno, la prevención. Es decir, la mayor parte de las personas que están cometiendo ahora delitos, o una buena parte, son menores de edad. Y son jóvenes, niños prácticamente que están empezando desde los 12 años ya a consumir drogas. ¿No van a la escuela? No van a la escuela, obviamente. Vienen de una familia totalmente desintegrada. ¿Viven en asentamientos irregulares? Viven una buena cantidad en asentamientos irregulares. Y entonces los padres han, por trabajo, por separación, por abandono, por lo que tú quieras, pues ahí dejan a estos niños. Entonces nosotros entramos en el esquema de prevención. Si los detienes, de todas maneras no van a durar detenidos. No. Por el mismo esquema de ser menores. Exactamente. Por la cuestión legal, preferimos nosotros ahora tratar de inculcar a través de la prevención escuelas del deporte, donde tenemos ahora una buena cantidad de niños. Entonces el problema es social. Es social. Es muy social. ¿Y los recursos, Ricardo, para eso? Los recursos los estamos destinando como propios. Y, en este caso, una parte apoyados por el proyecto de impulso de gobierno del Estado. Junto con recursos federales que entran en el tema de parques vecinales. Porque, por un lado, tenemos escuelas del deporte en las deportivas que tenemos ahí en Irapuato. Y la otra son los parques vecinales. Yo me propuse construir 70 durante esta administración en las colonias, en las comunidades rurales, donde participan los niños, donde entra el DIF, donde entra la Comisión del Deporte, donde entra la de Cultura, el Instituto de Cultura, etc. ¿La inversión en obra es relativamente baja? Relativamente. ¿Por un parque? En el caso de los parques, por ejemplo, en este año estamos invirtiendo 36 millones de pesos. Pero te da un gran rendimiento. Por supuesto. Cada parque te va a atender por lo menos entre 3 y 4 mil personas. Y en colonias y en comunidades rurales. Con el dinero que se gastaron en el deportivo paralímpico. Con el paralímpico me hubiera alcanzado para construir todos los parques vecinales del municipio. Pero bueno, ahí es un tema que todavía estamos platicando y tratando de llegar a algún acuerdo. ¿En el sentido de la rentabilidad social de la inversión? Totalmente. Yo creo que ahí es donde cada gobierno tiene que fijarse perfectamente en esa rentabilidad, en el costo-beneficio de cada peso que vas a invertir. ¿No estás haciendo o planeando obras grandes de impacto? ¿Puentes? No por ahora. Pensamos que tenemos que atender ahorita el tema social más importante. Sin duda que Irapuato requiere un par de puentes todavía y adicionales. Un par de realidades de largo alcance, de largo itinerario. Sin embargo, creo que aquí nos gana la necesidad mayor de la gente que está en mayor vulnerabilidad. Esta gente, obviamente en colonias y en comunidades, la verdad es que la estamos atendiendo a través de programas de desarrollo social. ¿Qué tienen que ver, fíjate, hasta en lo más necesario? Por ejemplo, gente que ni siquiera tiene un piso de concreto dentro de su casa, que tiene piso de tierra, lo estamos atendiendo. Estamos trabajando en lo que es la ampliación de cuartos adicionales. Un programa donde estamos invirtiendo 36 millones de pesos también en estos cuartos adicionales. Los políticos normalmente no quieren hacer ese tipo de obra porque dicen que no luce. No te lo permiten con las fotografías y los listones. Impacta mucho, pero es a largo plazo. Sí, sin embargo, a nosotros lo que nos interesa ahora es resolver realmente la parte que se necesita. Y la parte del reflector, la parte del corte listón, pues mira, la verdad no es preocupante para nosotros. Creo que estamos bien claros en qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, pues en este año prácticamente estamos invirtiendo cerca de 100 millones de pesos en todo esto. Mira, por ejemplo, hay un programa que está funcionando muy bien. O sea, tú no tuviste grupo de aprendizaje. Tú ya sabes a lo que ibas, conocías el municipio, tus colaboradores, muchos de ellos también. O sea, hay buenos avances en estos meses. Sí, sin embargo, no te creas. También hemos tenido que hacer algunos cambios ahí sobre la marcha, ¿no? ¿Por qué? Por razón. Porque finalmente una presidencia municipal de tres años es un periodo muy corto. Tenemos que ser muy dinámicos. Y aquí no hay tiempo para grandes curvas de aprendizaje. Afortunadamente, la mayor parte del equipo que tengo es un equipo que me viene acompañando en diferentes aventuras de la administración pública. Y ya más o menos me conoce el modo. Yo saben hacia dónde vamos. Y les queda muy claro y yo los dejo que trabajen. Les doy la responsabilidad finalmente. Bueno, luego has generado un estilo donde los regañas públicamente, te peleas con el Poder Judicial. ¿Hay que pasar? ¿Funciona esto? ¿Andar reclamando? ¿O estamos en época de que hay que concertar más, Ricardo? ¿Cómo vas? Mira, tú me conoces. Yo siempre he sido muy franco, muy directo. Hay cosas que verdaderamente cuando me molestan no me contengo y las digo tal cual. Porque a veces creo que es preferible una colorada que a mil descoloridas. ¿Te han funcionado? Y me han funcionado hasta la fecha, afortunadamente. Pero ya no es tanto que yo le busque que funcione o no funcione, sino mi carácter es de esa manera. No siempre, a veces falla como en cualquier cosa. Y hay veces que hay que saberle medir cuándo sí y cuándo no. Sin embargo, la forma de actuación es simple y sencillamente la que tengo. No está predispuesta, no está orientada hacia ningún esquema. Si es simplemente una respuesta inmediata y directa, soy muy frontal en ese sentido. Y la verdad... Deja a ver, en Twitter están ya tus gentes tuiteando. Puedo, puedo... Deja retuitearlos. Sí. Oye, a ver, yo te quiero preguntar una cosa. Reciclaste un funcionario como Félix Servién, que tuvo una muy buena época en Negropuato. Era muy confiable para varios alcaldes y varias administraciones. Yo creo que en el origen del surgimiento de estos gobiernos panistas, que en Negropuato no tienen una gran continuidad, fue muy importante. José Jesús Félix Servién. Pero luego se fue a otro partido, tuvo aventuras políticas. Tú decides un poco olvidar eso o no volverlo importante y lo regresas en un cargo que no existía, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Está funcionando? ¿Le vas a dar oportunidad? ¿Qué va a pasar si no funciona el experimento? Hasta ahorita lo que podemos ver es que está funcionando. ¿Ya lo regañaste públicamente? Sí, sí, sí. Bueno, a final de cuentas, como a cualquier funcionario, ¿no? Si yo veo algo que no considero correcto, yo hago el reclamo y el llamado de atención público, cuando se requiere que sea público, y privado, cuando así lo debo de hacer. Muchas veces cuando le llaman la atención a un funcionario en público es porque mandas el mensaje a otras gentes hacia afuera, no es solamente hacia el funcionario. Ya estás dando a conocer aquí tus secretos. Pero bueno, yo creo que en política eso es totalmente válido. La actitud es una cuestión y los recursos otra. O sea, ¿qué va a pasar? Hay academia de policía en Irapuato, estás recibiendo apoyo federal y estatal. ¿Cómo va caminando? ¿Tienes al ejército en Irapuato también? Sí, sí, sí. Mira, la verdad es que yo me precio de llevar una excelente relación con el ejército, con los federales que me acompañan en los diferentes operativos, con las fuerzas del Estado. De hecho, pues creo que somos un municipio donde frecuentemente puedes ver los rondines donde va un camión del ejército, una patrulla federal, una de la policía urbana y nuestros elementos. El recurso que se ha venido destinando para Irapuato a través de PRONAPRED es un recurso que nos ha estado alcanzando bien para el tema de capacitación. Tengo mi propia academia. De hecho, vamos ya por la tercera generación en este año. Es decir, vamos a sacar cerca de 100 elementos más. Es la gran apuesta, ¿no? Formar nuevos policías desde el origen. Sí, sin embargo, tengo dos variantes. Una es la formación de nuevos policías que ingresan a hacer su academia y ya lanzamos una convocatoria para llamar a todos aquellos elementos que estén en activo, que trabajen en otras corporaciones, que trabajen en otros municipios, para que se incorporen previo, para haber revisión. Es decir, tienen que tener ya su examen de control de confianza. Hacemos una revisión. Tenemos ahorita cerca de 50 personas ahí anotadas en la que estamos revisando, que no hayan sido corridos de otra fuerza por cuestiones de corrupción, etcétera. ¿Por qué modificar los salarios para que pudieras tener incluso profesionistas que ahora hay un mayor nivel educativo? Ese es uno de los temas principales que tenemos en el tema de seguridad, la dignificación policial. Yo te aseguro que en estos momentos Irapuato es punta y lanza en tema de dignificación. Por ejemplo, estamos incrementando sus salarios a llevarlos a un nivel interesante. Queremos que, por ejemplo, el policía raso al terminar esta administración gane por lo menos 12 mil pesos, que ya es un salario más adecuado. Pero estamos dotándolas de dos becas por cada familia de policía o por cada elemento de policía. Dos becas para sus hijos desde el nivel primaria, secundaria, preparatoria o universidad incluso. Y se les entreguen efectivo para que ellos puedan, previa selección obviamente, previo registro de los muchachos y esto, bueno, incrementa su salario. Les estamos dando atención médica gratuita en hospitales privados, con los cuales firmamos un convenio. Tenemos dos hospitales de primer nivel en Irapuato, donde el policía y la familia pueden acudir a consulta médica totalmente gratuita. ¿Arranca en esta administración esto? Ya está. ¿No te digo, pero arrancó en tu administración? Ah, sí, 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 sí. Todo esto arranca en la administración. ¿Se nota ya un mejor clima laboral? Sí, sí. Afortunadamente, créeme que mis policías ahora los veo bien entregados, bien participativos. El 37, solamente el 37% de los elementos de policía tiene casa propia. Entonces arrancamos un programa donde vamos a hacer factible que ellos tengan un terreno y que puedan ir creciendo y desarrollándose con una vivienda propia. Y tengo un tema en el cual también arrancamos en días pasados con la inauguración de la primera etapa de lo que es el Centro de Integración Policial, que es un club de policías, es un club recreativo, no es un club oficial para sus familias y para los propios policías. Si te fijas con todos estos atributos, digamos, que estamos implementando en términos de la dignificación... ¿Son recursos de los Fortasec o todo ese recurso propio? No. En el caso de la capacitación es el recurso Fortasec. Lo que son las becas es recurso propio del municipio que viene a través de Ramón 33. El CIPOL viene a través de recurso propio también. Entonces la verdad es que un policía ahora en Irapuato, créeme que tenemos el objetivo de que sea un profesionista respetado. Ahora, por ejemplo, un policía que quiere ascender de grado presenta su examen de oposición y ya no es el presidente, ya no es el secretario de Seguridad el que determina quién se va o no. Hay un Consejo de Honor y Justicia que revisa los exámenes y determina quién va subiendo de grado. Entonces, sí estamos en ese sentido. ¿No has tenido esta incidencia de crímenes violentos como se ve en otras ciudades, Zelaya o León? Pues no nos escapamos, Ármelo. También tenemos lo nuestro. Sin embargo... El robo de combustible es problemático. Pues bueno, estamos en la zona, en el triángulo ahí dorado del combustible. Sin embargo, yo he sido muy claro en ese tema. He dicho que es un tema federal, que creo que le corresponde enfrentarlo de manera inmediata y directa, en este caso a la Gendarmería o las fuerzas federales. Y cuando nos solicitan a nosotros el apoyo, ahí estamos, por supuesto. ¿Cuáles son los temas esos federales? El tren, el robo al tren y el tema del huachicón. Nosotros les hemos pedido a las autoridades federales que atendamos de manera directa nuestros temas, que son el robo a casa habitación, el robo a negocio, el robo al transeúnte, el robo de vehículo, que ya con esos tenemos nada más para entretenernos. Estamos tratando de profesionalizar el tema. Ya no nomás entrarle a andar con las patrullas a vuelta y vuelta, sino meterle inteligencia al asunto e ir revisando nuestros mapas victimológicos y ver hacia dónde se mueve la delincuencia. Y ahí vamos a estar nosotros. Ahí vamos a estar. Déjame cambiarte de tema rápidamente. Mencionaste los asentamientos irregulares. Y en Irapuesto, durante mucho tiempo, en muchas administraciones, incluso a lo mejor la anterior tuya, han consentido mucho a los líderes que hacen negocio con esto. ¿Esta política debe cambiar? Sí, totalmente debe de cambiar. Debo decirte algo. Creo que en esencia, en estricta esencia, estos liderazgos sociales de alguna manera llenaron un vacío que probablemente las autoridades no estaban llenando. Quizás de manera también desordenada. Y ahí es donde creo que podemos tener un área de oportunidad. Pero también se convierte luego en reservas electorales y las cosas se mezclan. Si ponen las reglas claras desde un principio, a mí me parece que podrían funcionar correctamente. Estas personas que finalmente acuden a un liderazgo, pues es porque se ven convencidos o porque tienen la necesidad. No tienen otra opción. No tienen otra opción. Y en la medida que una autoridad pueda ser capaz de ofrecerle algo a esta gente, pues seguramente podemos ir con más orden. Ahora, nosotros lo que hemos planteado es, no quiero un solo asentamiento regular en Irapuatu durante esta administración y no lo voy a permitir. Los que ya están. Los que ya están. Ahora lo que tenemos que estar haciendo es buscar su regularización. Tenemos que entrarle a que esta gente tenga la garantía jurídica de su propiedad. Ya están ahí, ya demandan un servicio o muchos servicios. Tenemos que brindárselos, tenemos que incorporarlos a su pago de predial, obviamente. Pero también tenemos que devolverles ese pago a través de sus servicios. Entonces, tenemos un programa de regularización de asentamientos que ya también tenemos experiencia en ese tema. Tú sabes que hace algunos años, con la primera administración, de hecho ganamos incluso un premio nacional, por eso es un programa de regularización de asentamientos. Ya entregamos en este periodo las primeras 450 escrituras y pienso regularizar por lo menos 5 mil predios durante los tres años de la administración. Que al final de cuentas, como bien lo dices, ahí están ya. Entonces, lo que mejor conviene es incorporarlos al esquema productivo, al esquema de registro. Y bueno, que como cualquier otro ciudadano, tributen lo que deba de ser necesario, contribuyan con su parte proporcional y nosotros obviamente como municipio les demos esos servicios. Ricardo, muchas gracias. Quedan temas, pero bueno, en el informe los escucharemos. Y a lo mejor volvemos a platicar el jueves si nos das oportunidad. Vamos a estar transmitiendo allá en Irapato. Con mucho gusto, Arnolo, nada más si me permites decirle a mis conciudadanos, a mis amigos, que el día 29, precisamente a las 11 de la mañana, ahí en el Teatro de la Ciudad, habremos de rendir este primer informe de gobierno. Estrenando el teatro también. Y además estrenando el teatro. Y decirles que simple y sencillamente en este informe vamos a plasmar lo que se ha hecho, ni más ni menos. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Es dentro de ocho días, exactamente. Muchas gracias a Ricardo Ortiz, presidente municipal de Irapato. Continuamos porque hoy tenemos muchas entrevistas.